La flor de chula... Ah, allá. Hola. Sí, sí. Una preguntita, ¿lava a veros? ¿Cómo? Que si lava a veros. Ah, no, señorita, yo no lavo ropa de b***, señorita. Solamente ropa de gente. ¿Qué? No, 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 no. Uy, oye, pero defiéndeme, pues. ¿Cómo va a decir esas cosas? Lo que está diciendo mi esposa es que si tú lavas ropa de niño, de bebé. ¿De bebé? De bebé, de bebé. De bebé, sí, pero de bebedor como tú, ¿no? Porque tienes una pinta de borracho. Ay, pero irrespetuosa. A ver si me entiende. Le voy a explicar más clarito. Queremos saber si lavas ropa de bebé recién nacido, porque yo hace un mes quedado a luz. Ay, ¿a qué? Sí. Que ha nacido con una botella de aceite de avión. Oye, un poquito más de respeto, más de respeto. Ay, pero ¿por qué me trata acá? No vio cómo me está insultando. Está bien, pero más respeto. Lo único que queremos es que lave la ropa. Ah, ya. Ya, está bien, pues. Ah, ah, un momento. Pero eso sí, tenga mucho cuidado, porque esta ropa es marca... Sí. Ay, ¿cómo? Marca... Señorita, esto está tan cochino que más parece tu madre. ¿Ya? Ya, 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 ya. No, ese es que es el colmo. No, vengan, no sé, es que llámonos la ropa. Mañana lo, mañana venimos a recoger la ropa, ¿ok? Ah, ya. Sí, o no podemos porque tenemos una reunión de parejas, así que por favor. Ah, ya, ¿qué? Sí, pero igual se apura. ¿Van a intercambiar parejas, sí? Sí, tiene una pinta. Ya, aguanto más esto. Vámonos, vámonos. ¿A qué me traes acá? Ah, qué pereza. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos.